La Ceremonia de Imposición No hay dudas de qué se está diciendo. Como para ayudar a que uno vaya en esa vida. Y les digo. Uno tiene formas de sintonizarse por uno. La mejor forma de sintonizarse en estas cosas es meterse uno con sus cosas, mi mente se inquieta, mi cuerpo no sé qué, bueno, después de todo. Pero antes que nada, estaré tratando de conectarme con alguien que está adentro, que es uno mismo, que es una buena persona, porque es capaz, que es la puntualidad, es la cosa interna de buena persona, que todos, hasta uno, tiene. Todo el mundo tiene una buena persona de él. Así que, qué historia y tanta distancia cuando tenemos ahí algo para ponernos en sintonía. Nosotros mismos, con esa cosa interna, que muchas veces no la vemos, por supuesto que no la vemos cuando nos miramos al espejo, por así. Por así. A ver cómo logramos esa sintonía. Vamos a seguir repitiendo en algún momento algunas frases hasta que logremos, sintonizamos, no con otros, no con el... Oh, exacto. No, con uno. Con esa cosa profunda de cada uno, con lo profundo de uno, con esa cosa que no tiene tantas palabras. Estas ya son demasiadas. Probemos, a decir, probemos. Vamos a hacer la ceremonia de imposición. ¿Para qué me hace? ¿Para qué me hace? ¿Para qué me hace? ¿Para qué me hace? Por ahí, pues, un plan. Ciento uno. Ya nosotros conseguimos aclarar, porque acá hay un caloncito importante. ¿Dónde está? 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 Sí. Se metió mucho. Sí. Ahí estás. Muy bien. ¿Dónde está localizado? Muy bien. Entonces, mi mente está inquieta. Sí, 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 pero pensemos que se me cae bien. Es decir, pero efectivamente estoy pensando en ti. Estoy puesto en tema, tratando de sincronizar o estoy en lo que va a pasar dentro de una hora, dentro de dos horas, el lunes cuando tenga que levantar él. ¿No es cierto? No, no, no. No. Entonces, mi mente está inquieta. Debe ser una un poquito. ¿No? A ver si efectivamente mi mente está inquieta. O no está inquieta. Si no está inquieta, no hay problema. Pero seguro que está inquieta. Por distintas cosas. A ver si podemos cenar un poco eso. Así que, repetemos. Mi mente está inquieta. Mi mente está inquieta. Mi corazón sobresaltado. Mi corazón sobresaltado. Es lo que estoy sintiendo, mis angustias, mis temores, mis inquietudes. Mi corazón sobresaltado. Es una frase que mejor lo resume. Así que mi mente está inquieta. Por un lado, inquietudes, cosas, dificultades, temores. Y por otro lado, mi corazón sobresaltado. Es que sobresalto tú la experimentas cuando el corazón se asusta, cuando tiene temores únicos, cuando lo esconde. Eso estamos descubriendo. Ese es el frijito de que les hablaba en algún otro momento. Para sincronizarnos bien, antes que nada, tenemos que empezar por entender bien esa frase, pero no es por hecho. Mi mente está inquieta. bueno, ya veo de qué se trata. Mi corazón sobresaltado. Ya veo de qué se trata. Mi cuerpo tenso. Mi cuerpo tenso. Eso no puede observar. Eso no es tan interno. Es más, de afuera. Son pensiones de cómo estoy apuntado, cómo aprieto la panorama de la cuenta, cómo pongo el cuello, así, no fuerza, no se sabe para qué. Mi cuerpo tenso. Voy comprobando esas cositas. Entonces repito, mi mente está inquieta, mi corazón sobresaltado, mi cuerpo tenso. Y entonces avanzamos. Aflojo mi cuerpo, mi corazón y mi mente. Aflojo mi cuerpo, mi corazón y mi mente. A ver, ahí tenemos la oportunidad de hacerlo. todos seguimos. Entonces, ahí tenemos la oportunidad a ver si podemos seguirlo bien. Aflojo mi cuerpo, mi corazón y mi mente. Es como si hiciéramos un procesito. No es eso, como si siguiéramos un orden. Aflojo mi cuerpo, mi corazón no es así. No es eso, no es eso. Si quieres recibir la fuerza, debes comprender que en el momento de la imposición comenzarás a experimentar nuevas sensaciones. Comenzarás a experimentar nuevas sensaciones. Comenzarás a experimentar nuevas sensaciones. Es decir, no pasa nada, estamos en una situación diferente mentalmente y bueno. Si hay sensaciones, ojalá sean buenas. Comenzarás a percibir nuevas sensaciones, ondulaciones progresivas y afectos, sentimientos positivos. Sentimientos que a veces vienen de un recuerdo, de una situación que uno reconoce como muy feliz en la vida de uno. Sentimientos positivos. Pero por ahí empieza el tema de la fuerza, por esa disposición positiva. Entonces dice, percibirás ondulaciones progresivas y brotarán emociones y recuerdos positivos. Cuando eso ocurra, deja que se produzca el pasaje de la fuerza libremente. Deja que la fuerza se manifieste en ti y no impida que ella cobre con sí sola. Entonces, si nos ponemos en esa posición interna, si pasan esas cosas, si hay ondulaciones, si hay sentimientos y recuerdos positivos, tranquilo, déjalo, que se manifieste en ti. Déjalo, que vaya. ¿Qué son buscados? Siente la fuerza y su luminosidad interna. Déjala que se manifieste libremente. Esta ha sido toda mi introducción al tema. Ahora vamos a meternos en el tema. Ahora vamos a meternos en el tema. Quien puede que sea recibir la fuerza puede ponerse de pie. Quien no recibe, no se puede. Gracias. Si quieres recibir la fuerza deben comprender que en el momento de la imposición comenzarás a experimentar nuevas sensaciones, percibirás osculaciones progresivas y brotarán emociones y recuerdos positivos. Cuando eso ocurra, deja que se produzca el pasaje de la fuerza libremente. Deja que se produzca el pasaje de la fuerza libremente. Deja que la fuerza se manifieste en ti y no impidas que ella obre por sí sola. No impidas, no interrumpas eso, déjalo, déjalo que trabajes. Siente la fuerza y su luminosidad interna. Puede llegar a experimentar una especie de claridad en la mente, una especie de luz. Siente la fuerza y su luminosidad interna. Deja que se manifieste libremente. Deja que la fuerza se manifieste libremente. Deja que la fuerza se manifieste libremente. Una parte fría, una complicada, una virillaga un granito de sentadé aquí. Diga que se movara lastre y su knots. Deja que cerra la isla y siesta bombara se manipulada en laまあhu nos listos... ¡Suscríbete! 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 Concentremos la mente en el cumplimiento de aquello que necesitamos realmente. Con esta fuerza que hemos recibido, concentremos la mente para que se junta en nosotros aquello que necesitamos realmente, no cuestiones ejecutables. Y que es importante que sean decisivas. Concentremos la mente en el cumplimiento de aquello que necesitamos realmente. El cumplimiento de aquello que necesitamos real. 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 Y ahora concentrémonos en aquello que reconocemos que una persona muy querida por nosotros, muy cercana, muy próxima, que esa persona reconozca también lo que necesita realmente. Que llegue hasta esa persona el reconocimiento de lo que necesita. Que la podamos llegar a ayudar. El reconocimiento de lo que esa persona tan querida necesita. El reconocimiento de lo que necesita. De nuevo, entonces, aquello que necesitamos realmente. De aquello que necesitamos realmente. De aquello que una persona muy querida necesita realmente. ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Paz, fuerza y alegría! ¡A mí me lo voy a pedir! ¡Paz, fuerza y alegría! ¡Vamos! ¡Vamos para esto! ¡Vamos! ¡Vamos para esto! ¡Vamos para esto! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!